Hola muy buenas a todos, estamos aquí en un capítulo más de nuestra serie 7 day to die en el que vamos a explorar una de las cuevecitas que hay por aquí en el alrededor tengo aquí un hunting rifle con un montón de balas y ya sé que cueva tengo que ir porque ya la he visto un poquito nada más, solamente un poquito pero me llamó mucho la atención, era esta creo sí, esto, estaba bastante bien, vi bastantes materiales y desde luego me gustó porque tenía varias bifurcaciones una de ellas era esta, lo colamos por aquí y por acá, yo entré por aquí yo cada dos por tres voy a ir poniendo antorcha y sobre todo, casco de minero, aquí sin casco de minero no se puede entrar veis, tenemos aquí una triple bifurcación y aquí es donde estuve yo, muy guay, muy perfecto muy fresquísima os voy a explicar, todo esto, veis que yo he subido por ahí era potasio todo, potasio, pero sigue habiendo un montón pero había mucho más aquí abajo, todo esto abajo era plomo todo, todo esto aquí abajo era plomo sigue habiendo mucho plomo pero había muchísimo de lo que no cogí fue de esto, hierro que vamos en un segundo la verdad que me hace falta el hierro, no lo voy a negar voy a ponerme a coger durante un segundo a ver un paquetito de 64 de hierro ahora cuando termine, proseguimos y 64, perfecto ya hemos terminado de coger 64 de hierro menos de hierro, que esto al cambio son, creo que el doble unos 128 perfecto, pues esto es uno de los caminos vamos a mirar otro un montón de estaractitas, pero yo ya tengo mucha mucha de esto lo diré mucho potasio dominamos bien más o menos las cuevas a un pequeño golpetón vale, esto está subiendo como veis esto para minear está vamos que movida más grande es increíble aquí hay más hierro un montón de plomo y grava aquí hay más grava sí, grava alguna estalactita con su potasio correspondiente vamos, esto es eso eso no será no, eso creo que es voy a poner esto aquí bien, escucho un zombie lamentarse vale, esto es hierro esto no es carbón si fuera carbón lo cogería pero ya he cogido mi paquete de 64 de hierro ya el cupo lo tengo ya cubierto por ahora bien, pues esto es una de la de las bifurcaciones yo voy a recoger las antorchas al menos esta la voy a recoger es que si no me voy a quedar sin antorchas ya tú sabes bien con cuidado bien, está la triple bifurcación ahora queda coger esta bien seguimos vale, vemos ahí un montón más de potasio un pobre desgraciado vaya, no era tan pobre desde luego drozo de magnum vale, aquí hay que agacharse esto me da un yuyu de lazo porque siempre sí esto vosotros sabéis que esto a mí no me gusta nada porque imaginaros que me cae un zombie encima de estos ferales pues las oímos desde luego oh, uy no, gracias no quiero pagar las luces vale, esto es peligroso porque tiene una bifurcación por arriba por arriba esto es una cosa peligrosa no lo siguiente porque si un zombie nos cae por encima vale esto tiene pinta de que vamos a salir al exterior sí salimos al exterior cosa que no queremos es más es la primera bifurcación oh, oh, oh la primera bifurcación vale pues una cosa ya que tenemos atada la primera bifurcación no existe nos lleva siempre hacia donde nosotros hemos estado vale bien pues ahora queda ese camino y este de aquí abajo y zombies lamentándose bien pues lo que vamos a hacer tenemos mucha maderita para hacer mucho rebar rebar no un frame 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 aquí bien vale esto lo podemos dejar tal que así es que aquí yo picaría para poder ir haciendo la mini escalera no me gusta caminos desde arriba los que se me puedan se me puedan echar zombies encima no mola no me gusta ni una amiguita bien y si cierra directamente la escalera puse la escalera aquí si tú ese si tú ese aquí más o menos no podemos exigirle ahora demasiado a esto bien más o menos una cosita así ya tú sabes no sin claro que tampoco da es que está muy alta el problema es el suyo es que está muy 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 alto así que tendremos que hacer una serie de apoyos o algo y bien ya va perfecto vale seguimos con nuestra travesía nuestro periplo esto es hierro champiñón bien bien vale una cosita estoy escuchando un ruido ¿dónde estoy? ah vale estamos justamente debajo de la librería por eso escucho yo ese sonidito vale bien ok parece que esto está lleno de bóveda yo creo que si pico una mijita en la en la en la librería yo pico una mijita hacia abajo y me pego una hostia esto si es caramón me pego una hostia vamos que me mato no comer no he dicho pico menos mal que el pico de una torta ya sale perfecto si esto esto nos va a venir de plen esto nos va a venir vamos muy pero que muy bien oh que gusto que maravilla aparte se recoge fácil fácil no es una cosa que tú digas bueno tengo que estar machacando no 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 rápidamente vas quitando vas retirando y vas retirando para saber cuánto llevamos ya llevamos la mitad en esta tontería vale si podemos subir por aquí si a ver si podemos llegar a tener el paquete de 64 y ya es de carbón estaría bastante desahogado al sur de la base nuestra hay un bioma de bosque quemado de ahí he sacado algo de carbón también para para todo el tema de de la munición de hunting rifle que he hecho que si no no podría haber haber venido aquí con munición de lo que sea bien perfecto ya tenemos nuestro paquete de 64 pero con vista de que hay más vale o sea que es que puede haber mucho más bien si os soy sincero estoy perdido vale tengo que ser sincero me he perdido no sé vale 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 por ahí está la salida bien y por aquí ah aquí ya no hay más vale no no por aquí por aquí es donde yo he venido claro la bóveda bien este camino da a la salida y esto simplemente es como volver hacia atrás claro esto es volver hacia aquí bien y esto de hierro aquí pues yo ya creo que la cuidado está terminado yo creo que sí volvemos para atrás vamos a volver hacia atrás yo creo que sí volvemos por donde hemos venido bien antorcha aquí está la cueva grande las triple bifurcación claro esto ya esto no da en ningún lado esta es la cueva grande y esto de aquí en medio ya lo vi en lo que no tenía claro que esto iba subiendo iba subiendo de hecho está alumbrado claro con un montón de carbón tal si ya está todo visto esta cueva está vista pues para que veáis ya sabéis en la cueva donde normalmente suele haber dos dos entradas normalmente están conectados una con la otra o sea no es una cueva de una sola salida y otra entrada no no da para tanto el juego no son dos cuevas diferentes las que tú cada una tiene una aventura no no es más sencillo que eso bien perfecto pues ya hemos salido de aquí vamos a probarlo mi primer zombie oh que gusto bien al ladito de la vamos terminábamos ahí la cueva para que veáis la cantidad o sea la distancia la distancia que tiene ese hombre que está haciendo está haciendo el pino pero o como eh que fallao que insolencia bien perfecto vale aquí tenemos la casita nuestra aquí tenemos otra cuevecita vamos a mirarla uy bien perfecto un team rifle ya con este nivel no da problema ninguno o sea el único problema es recargar el arma ya está es que es un poquito lenta pero ya está por lo demás hace una cantidad de daño increíble obviamente es mejor el sniper hombre pero a falta de sniper esto está muy bien vamos a ponernos ahora un plan silencioso no quiero que vengan zombies aquí a la como ah y por aquí que vengan zombies a la entrada a la cueva aquí hay una mochila oh una lata de atún que bien nutritiva lata de atún esta entrada es como decirlo roya difícil un poquito un poquito un poquito abrupta bien pues donde tengo yo las escaleras aquí 64 ya hemos conseguido 64 64 eso está muy bien vamos y haciéndole como esto está muy 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 voy a hacer unas escaleras porque si no luego cuando queramos salir de aquí o lo que sea puede usted ponerse no vale me está diciendo que no hay bloque que se ponga un cargo bien hay que poner los rebar frames directamente yo soy tonto porque la 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 escalera no se pone en el sentido de la cuesta que la vamos a hacer nos ha salido caprichoso bien pues vamos a ir poniendo al menos un rebar frame para ir bajando poquito a poco para cuando queramos subir de aquí para alargarnos bien vamos bajando como que si no me da tiempo de explorar esta cueva la exploramos en otro capítulo o lo que sea pero al menos ya tenemos esta entrada bien hecha porque es que si no ya me diré como se sube por aquí pegando saltos ahí a lo loco a mi no me gustan las cosas a lo loco ya nos ha dado los rebar frames justo vamos a hacer esta manda vamos a hacer que perfecto no da no, no da bien tenemos antorchita que vamos a ir colocando que susto me ha dado mi propio wellness me ha dado mucho susto vale vale la cueva por ahí esto es grava vale la cueva sigue por acá por esta boquilla pequeñita boquilla pequeñita que termina no tiene nada no tiene nada me han engañado largo me piro de aquí me llevo todas las antorchas me habéis defraudado para que veáis como es la exploración de las cuevas si si no por aquí es por donde yo he venido para que veáis la exploración de las cuevas muchas veces puede estar guay o muchas veces puede ser también y he puesto aquí un montón una pedazo de entrada que era de la cueva y es una basura es una basura de cueva no vale ni para picar piedra para picar piedra tengo yo la galería en la fortaleza por cierto una galería ya la he puesto enorme no se si la habéis visto yo creo que no nos vamos de aquí me siento engañado que me devuelvan el dinero venga afuera claro recogerlo todo no es más que los rebalfames le puede dar ahora bastante uso con la con el tema de romper bueno no romperlo sino quemarlo claro tiramos de aquí ya queda poco ah vale el último tengo que ponérmelo encima no se puede recoger bueno pues nos vamos de aquí ha sido una estafa totalmente lo de la lo de esta cueva linterna no para qué esto sí pero linterna para qué vale aquí cueva pequeñita hay dos que están conectadas unas con otras pero antes 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 quiero recoger cosas interesantes como esto bueno el libro no era exactamente interesante es esto vengo conmigo quiero la taquilla para decorar los almacenes de la casa y bueno el libro lo podemos coger lo podemos romper porque tenemos ya aquí el hueco hecho de los papeles hombre la verdad que ha merecido la salida mereció la pena por ahora nada más que por la pieza de magnum que hemos encontrado del cadáver creo que ya mereció la pena porque una pieza mural de magnum no se encuentra todos los días y aparte las piezas de magnum que yo estaba por ahora coleccionando eran auténticas basuras bueno esto está ¿cómo decirlo? super claustrofóbico digamos estoy escuchando que se mueren todos los cochines todos los bichos vale vale esto no me gusta bien no me gusta nada pero pero bueno ¿qué vamos a hacer? otra galería bueno y ahí hay otra bien no me gusta nada como no me gusta nada voy a reparar el arma el arma digo yo la herramienta ¿qué? pienso que para lo lejos un cadáver creo ¿no? bueno vamos poniendo algunas antorchitas ¿no? no quiero verme a oscuras bien galería una una bóveda de esta hostia es enorme es enorme y esto ¿qué va a hacer? es como un cuadradito con grava en el medio está pitado está petadísimo ¿eh? todo eso es hierro no hay nada de carbón ahí arriba también creo que es hierro el carbón suele ser más tiene no tiene un brillo tan no es tan brillante vamos es un una tonal ¡coño! que susto más da tu perra cara si soy imbécil oh 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 ese es un zombi feral me sé tu jesura me la sé de memoria no te escondas cerdo ¿dónde estás? aparece muéstrate déjate ver sé que me quieres hacer la la 314 ¿dónde estás? ¡claro que sí! ¡claro que sí! ¡ven conmigo! el muy hijo de la gran resiste está guantatela como estáis viendo estamos hablando de un hunting rifle con todas las piezas moradas me estoy pegando palos en la como veis es muy guapo ¿otro tiro en la cabeza? ¡dios mío! ahora oh sí el cilindro de manu uy el peculete me ha respingado tiene pulita ciruela que no veáis vaya plan ¡oh! oh dios mío pero esto ¿esto qué es? hay varias piezas de la manumura esto es increíble esto está de la de guapo lo que no está tan guapo es que vale cogió algo que no sé qué es estaría tirado en el suelo bien seguimos por aquí aunque no sé que no sé ya ni por dónde venía es traicionero porque a ese zombie no se le oye venir es muy silencioso que no hace unos sonidos muy reconocibles ¿sabes? grita como el zombie quemado más o menos venga vamos a meter aquí vamos a meter aquí también un momentito estoy escuchando a vispa ¿dónde me estoy metiendo? no me estoy metiendo en la zona bueno gente pues hasta aquí este capítulo de hoy muchísimas gracias por verlo espero que os haya gustado y ya sabéis si es así ya sabéis le dan me gusta suscribiros al canal y comentar el vídeo a ver qué os ha parecido y eso y ya sabéis ya si si os gusta y eso compartid ya en el siguiente capítulo vamos a seguir exactamente donde lo hemos dejado vamos a ver cómo va a terminar cómo termina aquí el capítulo de las cuevas que este ha sido muy productivo porque tenemos varias piezas de Magnum moradas varias piezas de Magnum que está bastante interesante así que venga gente ya nos veremos en el siguiente capítulo hasta otra